Alberto Einstein, mi ideal político es el democrático, todo el mundo debe ser respetado como persona y nadie debe ser divinizado. Cuando nombramos políticos y les parece que son dioses y que hablan y que parece que fueran el último vestigio de la sabiduría, no es bueno. Es bueno verlos como humanos y tener la capacidad de discutirlo. Y un día se pone ante el espejo y se muere de la risa y le dice a su esposa, porque dice, es que hablan tan bien de mí que he llegado a pensar que soy diferente y guapo. Entonces por eso sacó la lengua. Dos cosas infinitas, la estupidez humana y el universo. Y no estoy seguro de que el universo sea infinito, la estupidez humana sí lo es, decía Einstein. No tengo talentos especiales, pero sí soy profundamente curioso. Y cuando viene la bomba atómica que surgió de su idea, un hombre bueno, un hombre noble, dice que la energía, que hay un átomo, es potentísima cuando se lanza y se inventa el más peligroso arma del mundo a través de sus ideas. Él dice, no sé con qué arma se lucharán en la Tercera Guerra Mundial, pero sí con el cual lo harán en la cuarta, con palos y piedras, porque la humanidad puede retroceder. De pronto un día se oye este ruido, se oye un ruido en el aire, un ruido, un ruido extraño, un ruido que hace temblar a Estados Unidos. Los rusos lanzan el primer satélite, el Sputnik, y llega al universo. Y de pronto los americanos se ponen a trabajar duro para competir, para lograr competir contra esta amenaza que significaba que Rusia tenía un arma en el cielo. Un pequeño salto para el hombre, un gran paso para la humanidad. Este fue el momento, y después de eso, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? La humanidad sigue avanzando. Ya llegó a la luna. Estos dos chavos descubren que el Apple, esos inventan el Apple, se hacen ultramillonarios. Y este cuate, que es Steve Wozniak, ¿qué creen? Que vino a Tijuana, estuvo aquí, ahí lo vemos, ahí le estamos levantando la mano. Él es el que inventó el celular y el internet de las cosas en el futuro. Bueno, todos, todos van a estar conectados todo el tiempo. Uno pensaría que esto era una tontería. No es cierto, fíjense ustedes, están en el Facebook y están todo el tiempo, están conectados con sus cuates a través de la nueva tecnología que inventaron estos dos personajes. Fíjense, antes cuando era uno ricacho y quería hacerse una casa bonita, se decía, ponme la biblioteca, ponme todos los cuadros para que la gente vea qué tan inteligente soy. Todo lo que estaba, todo lo que cabe en la biblioteca, todo el conocimiento está en un celular. Quiero preguntar algo y ustedes dicen, no necesito ir a la biblioteca, tengo libros en mi celular. El mundo cambió en un pedacito de metal que tenemos todos por ahí. Se diría que todo comenzó con una idea que vio la luz y fue la luz y gracias a la luz se fue la oscuridad y la oscuridad trajo la noche. No estamos seguros cómo, pero el hombre llegó y descubrió el fuego. Se asentó y tuvo una idea, esa idea comenzó a rodar. Mientras en alguien nacía la necesidad de comunicarse, se crearon los signos, se crearon los jeroglíficos. Nos volvimos capaces de decodificar el lenguaje y así creamos los idiomas. Comenzamos a observar y darle nombre a nuestros pensamientos. Nuestro instinto nos llama a explorar, a solucionar problemas y también a inventarlos. Desechamos la convicción de que la tierra era plana para arriesgarnos a creer lo contrario y lo publicamos. Guiados por la incertidumbre, descubrimos América y la curiosidad nos mostró que la gravedad era la culpable de que las manzanas no se quedaran en los árboles. Una revolución nos enseñó que la libertad es un valor universal y que los franceses saben de cocina más que nadie. Y en un diván nos reconocimos a nosotros mismos, gracias a un médico austríaco que se atrevió a pensar diferente y a pensar en sexo. Entendimos que los 999 intentos fallidos no son un fracaso, son 999 maneras de hacerlo mejor. Transformamos nuestros límites en un concepto relativo y dimos el siguiente gran paso. Logramos meter en un pedazo de plástico metal del tamaño de una uña el conocimiento de más de 3.000 años de historia humana. Quienos aquí transformando el mundo en una aldea global, un lugar donde todos estamos conectados por pequeños aparatos ideados por un par de chicos en el garage de su casa. Se diría que todo fue gracias a una idea, una pequeña idea y todo comenzó. ¿Qué falta? ¿Quién falta? Es mi pregunta inicial. ¿Quién no estuvo ahí? ¿A quién les faltó que no estuvo ahí? ¿Quién debió haber estado ahí? ¿O qué debió haber estado ahí? ¿Nunca? Las mujeres. Hoy es el tema de la mujer. No había mujeres haciendo cosas porque no las dejaban. Esta es la gran revolución. La gran revolución que ustedes no se imaginan, las que están aquí, que tienen gran libertad, que pueden hacer cosas. Era como cuando Pancho Villa decía que las mujeres tenían que tenerlas como la carabina, cargadas en el rincón. Había un desprecio por las mujeres y de pronto las mujeres surgen hoy día y llenan a la humanidad de cosas maravillosas. Ustedes son lo que faltaba ahí, lo que nos faltaba al universo, lo que faltaba en la creatividad. Gracias a Dios, hoy en muchos países todavía no tienen libertad, pero aquí hay libertad, hay posibilidades. En la universidad tenemos más mujeres que hombres estudiando. Las vemos en todos lados y en los trabajos. A ustedes si les hace natural, no era natural. Esto es nuevo, es hoy día frecuente. Y yo quiero en este momento pedirle a Dios y agradecerle que haya finalmente el hombre entendido que la mujer no es solo su compañera. Es su compañera y trabaja como su igual. Por lo tanto, les pido un aplauso para las mujeres y con eso termino. Tenemos el reconocimiento por parte de Zahira Muriel, directora general de Revista Mujer Actual. Gracias. 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 Gracias.